Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame y verás Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame y verás Que he aprendido a curar las heridas Gracias a que he sufrido hoy ya sé cómo amar Déjame y verás Lo que haré Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame, que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame, que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame, déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame, que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame, que en tu mundo yo reanime la felicidad Déjame No, 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 no Déjame, que en tu mundo yo reanime la felicidad